ahora realizaremos o conoceremos sobre las estampas digital corrida y localizada en donde está ubicado pues en el menú de marcaciones acá está menú marcaciones donde están los piquetes y también pero luego vamos a ver eso vamos a ver un poquito la estampa digital como es eso mira acá para la estampa digital bueno acá yo tengo una camisita y por ejemplo yo quiero la voy a seleccionar clic luego me voy a ir a la corrida por ejemplo me voy a la corrida y me va a salir pues donde está la imagen que yo quiero ponerle aquí no entonces aquí abajito debe ver debe ver aquí está tela cuadros que obviamente yo ya había guardado utilizo cara tela cuadros abro muy bien y mira inmediatamente toda mi camisa tiene ese efecto obviamente no desde esa tela por si quiero simular no cómo va a estar mi camisa aquí está la estampa corrida claro pero acá sale un cuadro donde yo puedo hacer algunas variaciones por ejemplo reflejar vertical va a cambiar si te das cuenta reflejar horizontal va a cambiar un poco que puedo darle acá también una cierta medida 25 y mira los cuadros crecen un poco más como podría darle 15 menos todavía incluso y cuadritos más chiquitos y puedo variar aquí también puedo darle un ángulo puede ser 45 y mira cómo se volvió que bonito no de verdad y en este caso bueno eso sería todo prácticamente acá también estas flechas me permiten pues moverlo más que nada más que nada agrandarlo tal vez mira se puede utilizar por la flecha se puede utilizar aquí en el cuadro no entonces bueno si confirmo me dice editar estampa corrida el patrón sí confirmo y luego anticlick para salir ya en este caso no y anticlick otra vez y ya ahí queda que bonito no muy bien ahora por ejemplo yo quiero hacer una estampa localizada o sea sólo un pedazo no todo como está acá no entonces yo me voy a otra vez voy a seleccionar el patrón y voy a estampar localizada y yo voy a este igual buscar mis imágenes a ver voy a buscar esta marca que está aquí la voy a abrir ya y claro yo la voy a igual mediante un clic sostenido o sea hago clic y lo sostengo lo mantengo apretadito mi dedo y lo arrastro donde yo quiero que se ubique esta marca de perú ya y bueno con la flechita puedo mover a ver si me permite ahora mover la flechita o no me quiere permitir mover la flechita a ver ahí está puedo moverlo ves puede crecer ahí está ahí y bueno me voy acá al cuadro y también puedo darle pues un ángulo no puedo darle un ángulo de 90 creo que que si de 90 yo que la camisa está echadita ahí está y poderle medidas también a esa a esa marquita que puede ser en este caso 20 es muy mucho creo en este caso quedaría en 10 nada más hoy me fui 10 chiquita ya y bueno pues acá altura 5 nada más o sea chiquita no chiquita ves con un ángulo de 90 y ahí lo como donde yo quiero que quede la marquita y eso sería todo pues bueno acá también usa reflejado vertical pero no lo vas a cambiar obviamente ya que es una marca ves ves como cambia pero no lo vas a este cambiar ahí lo vas a dejar y eso sería todo para la estampada localizada claro en este caso yo he usado las dos no como que le he puesto una marca a la camisita que está acá al delantero no pero podrías usar por separados simplemente no quieres usar la localizada dejas nada más la corrida o de lo contrario usa sólo la localizada y podría una figura cualquier figura puedes localizarlo en un lugar específico no podría ser acá más abajo que se yo entonces esto sería más que nada estampa digital entonces confirmo hago anticlip otra vez anticlip y ya está quedó bacán verdad me gusta muy bien eso sería todo chao chao